El dinero exacto que el gobierno de Estados Unidos destina a operaciones encubiertas contra Cuba no se conoce. Pero sí las subvenciones para programas de cambio de régimen. 500 millones de dólares desde 1996, entre 20 y 45 millones al año. Así se sostienen hoy 54 grupos, la mayoría de Miami, que a su vez financian la disidencia interna cubana. Pero si algo disparó la era Trump, fue el dinero a medios digitales que reempaquetan para diferentes públicos los mensajes del Departamento de Estado. Diario de Cuba, Cubanet, ADN Cuba, cada uno recibe más de 300.000 dólares anuales. Y el famoso Movimiento San Isidro, ¿cuánto ha destinado a Estados Unidos a su construcción? Es un dato aún clasificado. La democracia exige discreción.